Radio Guadalila, veinticuatro horas contigo. Radio Guadalila. Radio Guadalila. Radio Guadalila. Bueno, en la sintonía de Radio Guadalila, a través de la 107.7 en la FM, seguimos avanzando como cada mañana. Hoy es miércoles, un miércoles llamado 21 de febrero, acercándonos al Día de Andalucía, el día de nuestra comunidad autónoma andaluza, ese día grande para los andaluces, para nuestra tierra. Y además, este mes es más cortito, digo esto para los que todavía no se han recuperado de las navidades, el día 28, pues ya final de mes, por lo tanto ya todo el mundo tendrá la oportunidad de recuperarse durante el mes de marzo. Ah, no, que llega la Semana Santa otra vez. Ah, otra vez. Bueno, aquí va todo ya rápido, una cosa detrás de otra, pero bueno, no pasa nada. Hola. Señor Paco Peña, muy buenos días. Hola, buenos días, Cotillo. Bueno, me gustaría que usted dijera eso de la cosa va de cultura. Va de cultura, todavía te acuerdas. Hombre, que sí me acuerdo yo de aquellos programas, pues claro que me acuerdo y además con mucho cariño, hombre, claro que sí. ¿Te acuerdas de la melodía? El bolero de roberto, ¿no? El bolero de roberto. Y entonces usted salía delante de la pantalla de la cámara de televisión y decía... Porque la cosa va de cultura. Ahí está. Grandes tiempos aquellos, ¿eh, don Paco Peña? Sí, además de una cosa, potenciamos muchísimo la pintura aquí en Alcalá, ¿eh? Porque te puedo decir de que aquí se conocían cuatro pintores, ¿eh? Pues bueno, prácticamente, y a partir de ese programa que se empezó a lanzar de caballetes, porque la cosa va de cultura, pues entonces cogimos y fomentamos la pintura aquí en Alcalá y las galerías y las salas de exposiciones se llenaban. Algunos iban a tomarse la copita nada más, pero bueno. Bueno, pero bueno, se inauguraba, se comenzaron a hacer esas presentaciones de las exposiciones, las inauguraciones de las exposiciones, y allí se reunía, pues, la más granada también de los pintores de nuestra ciudad. A partir de ahí se fomentó muchísimo la pintura aquí en Alcalá, pero mucho, 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 que yo sé que antes la gente asistía a las exposiciones, pero era un... Bueno, se puede decir que los pintores que exponían, que no eran muchos los que había en Alcalá, que se podían nombrar cuatro, cinco, seis a los sumos, ¿eh? O sea, los grandes artistas que hemos tenido antiguos, como Barranco, Enrique Blanco, Luis Romera, Pepe Recasa, que todavía lo tenemos con nosotros. Y se puede decir, bueno, me he salido ahora mismo algunos más, pero bueno, que normalmente Antonio Burne, también que estaba metido también, bueno, pues ellos hacían sus exposiciones, invitaban a sus familias, a sus amistades, a sus clientes, vendían sus cuadros, se había movida, pero las salas se llenaban, pero nada más que de su gente, ¿no?, de los que invitaban. Pero el pueblo no asistía, el pueblo se le quedaba en las puertas, preguntaban muchas veces, ¿cuesta dinero entrar? Y te dudas, las pocas veces que han existido a una exposición algunas personas, ¿no?, que preguntaban si costaba dinero entrar, asomarse a una exposición. Y entonces, pues a partir de ahí, se fomentó la pintura muchísimo, pues a través de una televisión, de un programa de... que era entonces Telar en Telar Calá, dirigido por Emilio Nieto, que tú estabas también metido ahí. Y entonces, pues ahí, pues empezamos a trabajar con la costaba de cultura, y nada, empezaron la gente a asistir a las salas de exposiciones, y aquello empezó a fomentar... Te acordarás, Paco, que además se crearon, nacieron varias salas de exposiciones en Alcalá de Guadaira, no solo ya las propias municipales, sino salas de exposiciones privadas, ¿no? Se puso una de ellas, bueno, a través de los colegios se pusieron también los institutos, se pusieron algunas para el instituto, ¿no?, que se llegaron a empezar a moverse, como en el albero, se montó una galería, se montó una en el instituto Cristóbal del Monroy, después, este, Curro Rico montó su galería, su gran galería, que ese hombre hizo mucho, aquí en Alcalá, por los pintores, trabajó muchísimo, y además alguna vez se está costando el herdinero, porque tú sabes los pintores que estamos siempre a dos velas, ¿no?, y fomentó muchísimo la pintura también, nos ayudó mucho, después, después se hizo una también, se empezaron a hacer exposiciones al aire libre, que se empezó a hacer en el Paraíso, en la Plaza del Paraíso, empezaron a venir, la primera que se hizo era al aire libre, que la monté en la calle a través de una televisión y a través de una ayuda de como caballí Don Cuadro, que Leopoldo, que para descanse, le digo, Leopoldo, mira qué idea tengo, se puede hacer esto, y a través, yo tengo, dice, pues venga, vamos a empezar, yo, entre los dos, lo llevamos para adelante, a través de su tienda, y yo a través de los medios de comunicación empezamos a comentarlo, y se hizo tres o cuatro, quizás cinco, en el Paraíso, ya la gente está afuera, y se hizo bastante bueno, y además tiene una cosa, a través de eso, nos las copió dos hermanas, dos hermanas sigue haciéndolo, que lo hace el día del pregón de Semana Santa en Dos Hermanas, la calle principal, una calle peatonal que tiene allí, no me acuerdo cómo se llama, y nosotros, desgraciadamente, pues desapareció como tantas cosas desaparecen aquí en Arcalá, porque, bueno, pues no vamos a entrar por el porqué, ¿no? Bueno, ahora vamos a tener la oportunidad, por lo menos dentro del ambiente cofrade, a tener un lugar con ese museo que se va a crear a por parte del Consejo de la Hermandad de... Ayer lo escuché en Radio Guadaira, que se dice que no tenía noticias y que se va a montar, muy bien, muy bonito, está muy bonito, eso es una cosa... Será un buen lugar para exposiciones relacionadas con la propia Semana Santa de Arcalá de Guadaira. Aquel edificio estaba muerto, había que dar la utilidad, y mira qué cosa más bonita que en el centro, y a ver si la gente suele pasear, y entra, y se mueve... De hecho, ya hace algún tiempo se creó una sala de exposiciones, quiero recordar que alguna que otra exposición se inauguró en esa misma sala, durante un tiempo se convirtió en una sala de exposiciones. Ahí es donde se empezó, ahí es la única que había, al principio es la única que había, que era esa, que después también montó una... los bancos también montaban, me acuerdo que montaban los bancos también ya, hasta en esa época montaban también los bancos, de lo que estábamos hablando cuando se fomentó todo esto, ¿no? Y esa fue la primera galería que hay, subían, era arriba, abajo no sé, me acuerdo que era correo, abajo, abajo estaba correo, abajo estaba correo, y arriba estaba la sala de exposición, que tenía dos salas, eh, continuas, y allí donde se hacían todas las exposiciones, se hacían allí, a mí se montaba allí, pues bueno, buenas exposiciones, y también de afuera, aquí llegó uno de... ahí expuso también un alumno, un discípulo de... de Salvador Dalí, tal Berna, de catalán, que estuvo, vamos, que hice amistades con ahí, yo tengo un cuadro de él, cambiamos, intercambiamos un cuadro, ¿no? De este Berna, y era discípulo de Dalí, y estuvo, y estuvo exponiendo, vino de Barcelona, pone ahí, o sea, que había aquí movimiento de pintura, había aquí en Alcalá, las hay ahora también, las hay también. Bueno, siempre ha existido, porque curiosamente el otro día, Paco, iba caminando con unos señores por la, por la plaza del Duque, hicimos, pasamos cerca de la calle José Lafita, aparece calle José Lafita, y me dice, ¿cómo que calle José Lafita? José Lafita tiene una calle en Alcalá de Guadaira, digo, hombre, la calle José Lafita no es que tenga una calle en Alcalá de Guadaira, además se le conoce porque era uno de los pintores más afamados de Sevilla, en la época, en aquella época en la que Alcalá se le empezó a conocer como la Alcalá de los pintores, y no solamente José Lafita, sino otros tantos pintores de la época, pues tienen sus calles aquí de referencia. Curiosamente, uno de estos señores se llamaba de segundo apellido Lafita, o sea, que era familiar de este José Lafita, lejano, pero era familiar de este pintor. Por lo tanto, no es que ahora, en ese momento, se pusiera de moda, sino que en la trayectoria pictórica de Alcalá de Guadaira, pues tiene ya una historia grande, enorme, y afamada, y afamada también, ¿no? Mira si es curiosa la cosa, mira, Alcalá se le llama Alcalá de los panaderos, Alcalá de los almacenes de aceituna y Alcalá de los pintores. Resulta que Alcalá de los panaderos se está quedando en la historia, no porque panaderías, desgraciadamente, existen, pero ese sabor del pan, según se dice, se ha perdido. El pan verdadero se ha perdido en Alcalá, ¿no? Sigue todavía intentando fomentarlo. Bueno, de todas formas, hay algunas panaderías que sí siguen todavía, pero a lo mejor no es como antiguamente, que se hacía de una manera mucho más artesanal, con leña y con todas esas cosas, pero, hombre, hay algunas panaderías que siguen estando a años luz del pan ese que se pueda vender. Pero por la lucha de algunos de ellos, por la constancia de algunos de ellos, pero lo que es verdaderamente, lo que es la panadería, prácticamente lo que era antes desaparece, lo potencia que era antes, ¿no? Después los almacenes de aceituna desaparece también, desaparece los aceitunas, el movimiento de aceitunas, aceitunera, desaparece aquí en Alcalá, pero fíjate tú que Alcalá de los pintores, el otro nombre que se le pone en Alcalá no desaparece, al contrario, te fomenta más la pintura y hay más pintores que nunca, que quizás es uno de los pueblos que más pintores hay de toda la provincia, bueno, toda la provincia de Sevilla casi seguro, por decirte que seguro, y después que a nivel de España, pues sería uno de los más importantes que hay de pintores en Alcalá, entre ellos cualificados con más calidad, menos calidad, más aficionados, profesionales y de todo, ¿no? Pues natural, porque eso es así, ¿no? Para eso los museos son diferentes, hay unos cuadros entre otros, por eso ahí tiene que haber tanta variedad, ¿no? Y aquí en Alcalá, pues, hay muchísima gente pintando, unos con una calidad, otros con otras, pero bueno, ahí está, con todo el respeto para todo ello, ¿no? Y es bonito, es bonito el seguir manteniendo el nombre de Alcalá de los pintores. Bueno, eh, centrándonos en la pintura de Paco Peña, eh, el próximo día 22, va a mañana, eso es, mañana, eh, y hasta el próximo 11 de marzo vamos a tener en la Casa de la Cultura una exposición que usted ha titulado Pintura en tu mano, y que, cuéntanos un poquito. Pintura en tu mano, no quiere decir que le pinte las manos, ¿no? No, no, tiene doble sentido, ¿no? Pintura en tus manos, es que hay una pintura tan miniatura que la has hecho, que tú la puedes coger en tu mano, ¿no? Y te puedes portarla en tus manos sin problema ninguno, ¿no? En un caballete y la pintura la puedes, puedes posarla sobre tu mano, ¿no? Ese es por eso el título en tu mano, ¿no? Puedes posar la pintura en tu mano, y después aparte de que también va a ser una pintura que va a estar en tus manos, quiero decir, como precio para que todo el mundo pueda adquirir una pintura, ¿no? Un precio que verdaderamente son muy razonables porque, como son pequeños formatos, bueno, pues puede estar al alcance de muchísima gente que quiere una pintura, que le gusta hacer una pintura en tu casa, te encuentras que hoy en día se está comprando pintura de, yo que te digo, va a una grande superficie y compra un cuadro que hay 30.000 cuadros igual en todo eso. Y en Alcalá nunca se ha estilado eso, de que todo el mundo tuviera el mismo cuadro. En Alcalá nunca. En Alcalá tenía cada uno, era muy personal, tenía cada uno su pintura en su casa tradicional de la tierra. Hoy hay más modernismo, ¿no? Hoy se puede hacer muchísimas cosas. Pero se presumía del pinto de Alcalá, ¿no? Y un Jesús, Nazareno. Eso no lo pinta nadie, nada más que la gente de Alcalá. Por eso digo que todo el mundo tenía... Sí, a los sí no le va a pedir un Jesús. Por eso digo que... Y no, y que además todo el mundo que podía, todo el mundo que podía tenía un Jesús de Alcalá, ¿no? Claro, mira, yo llevo en la posición, yo llevo en la posición, mira, llevo en la posición, que lo para ver la gente, llevo uno, que es un surrealismo, ¿eh? Surrealista es una cosa de Jesús, es un surrealismo me refiero, para que no entienda así, es que todo ha alterado, ¿no? Para que lo entienda más o menos, no guarda orden, todo ha alterado. Después tengo, he pintado también otro de la túnica de Jesús, ¿eh? Y el besapié de Jesús también lo he pintado, que llamó, que queda muy llamativo el besapié de Jesús, no la pinta nunca, nadie, ¿sabes? Pero me se ocurrió la idea de pintar el pie por detrás, el talón de Jesús por detrás, y está ahí colgado. Es una preciosidad, el cuadrito ese, y mira qué chico, lo más bonito es el cuadro ese. A veces traga nada, un beso al cuadro, la verdad que sí. Bueno, además de pinturas de nuestra ciudad, ¿tienes alguna cosita más? Así que para la gente que vaya a acercarse a partir de mañana. Sí, mira, aparte de las miniaturas esas, que son muchísimas miniaturas que he hecho porque en las miniaturas puede haber 200 paisajes de Alcalá y no se repiten ninguno, ¿sabes? 200 y no se repiten ninguno de las miniaturas que llevo, ¿sabes? No se repiten ninguno, que ya hay que tener imaginación y buscar un huequecito en Alcalá. Y bueno, pues todavía a veces pueden quedar 3.000 huecos todavía por pintar en Alcalá. Mira que Alcalá tiene huequecitos por pintar. Y eso también, después llevo unos relojes, he hecho unos relojes con temas arcalareños, que quedan muy bonitos, he pintado unos relojes, bueno, he pintado un tema y le he acoplado un reloj, ¿no? Y ha quedado muy bonito, le he comprado un reloj muy personal, que no es el reloj que tú lo compras en la tienda y ahora lo pintas, no. Es un reloj personal, es un reloj muy personal, independientemente de... Una cosa que la llevo con un orgullo, que creo que le va a gustar muchísimo a la gente, es la primera vez que se ve y que se ha hecho, que yo sepa, es pintar sobre la tela de Damasco directamente las caras de los cristos de Sevilla. He pintado varios cristos de Sevilla, creo que son 10 o 12 los que llevo, ahora mismo no lo recuerdo, son 10 o 12 de cristos de Sevilla, pero pintado directamente en tela de Damasco, ¿sabes? No en lienzo, sino en tela de Damasco, y es una preciosidad como queda en tela de Damasco. Y eso, hice una prueba y digo, voy a probar. Y me gustó el resultado, y digo, pues voy a seguir, pum, 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 pum. Digo, pues mira, pues esta exposición, y independientemente también, llevo unas tejas también pintaditas de las caras de Cristo de Sevilla, porque esa exposición la preparé yo para Sevilla. Pero el año pasado se trucó por un problema que no pude ir con un amigo a poner los dos juntos y me sé qué va a parar. Digo, pues mira, pues voy a probar este año y voy a poner los temas estos de Sevilla. Y aparte también llevo de Alcalá, ¿no? Pero digo, lo voy a poner también que normalmente, pues la gente, aquí se vuelca mucho con las semanas antes de Sevilla también. La gente son mucho del Casorro, son mucho del Gran Poder, de las Tres Caídas, porque a la gente le gusta la de Sevilla. Alcalá le gusta la musa, pero también Sevilla le gusta, ¿eh? No, está claro, está claro. Por la cercanía quizás, ¿no? No, 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 que hombre, que claro, que motiva mucho, Sevilla motiva mucho, que a la gente le gusta Sevilla, ven la de aquí, se van para Sevilla, y de Sevilla se vienen para aquí, que les gusta el movimiento. A la gente de Alcalá le gusta estar en Sevilla y aquí. Bueno, don Francisco Peña, invite usted a los alcalareños a la exposición que mañana, recuerden, se va a inaugurar en la Casa de la Cultura, donde podrán... En el Salón Talavera, que es más pequeñito, lo he cogido más pequeñito para que sea más acogedor, porque el otro, pues, bueno, pues, es más amplio, ya podían haber entrado más cuadros, pues yo quería más o más acogedor. En que hay mucho material, pero, no sé, es más íntimo, es más familiar, ¿no? Y además entra en Cultura y nada más que sale en el patio lo ves enfrente. También una cosa de que a la gente hay que motivarla, hay que empujarla para que entren a los sitios, porque Alcalá le gusta tener de todo, pero a veces la gente se acomoda y no van a nada, ¿sabes? Pues protestamos de que no hay nada, pero es que tampoco intentamos de ir a ningún sitio, ¿sabes? Que nos quiere que nos los pongan todos por delante, ¿sabes? Y entonces invitar al pueblo de Alcalá y fuera de Alcalá como natural, que te escuche a partir de mañana a las 8 de inauguración y ya está hasta el día 11, mañana y tarde, abriendo mañana y tarde, cuando, bueno, es una hora prudente, ¿no? Y ahí estamos, a ver si somos capaces de cargar a gente para que vengan a ver la exposición, que hace ya mucho tiempo que no hago ninguna exposición en la Casa de la Cultura. Bueno, pues esperemos que sea un rotundo éxito y que la gente se acerque a conocer el trabajo, las obras de arte de El Bono de Paco Peñal. Don Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Guadaira. Una cosita. Gracias a usted. Dime, dime. ¿Se acordaría usted, porque yo que me acuerdo, usted se debe de acordar, igual no me acuerdo del texto de aquella cuña completa, pero sí me acuerdo del final, ¿se acordaría usted de cómo anunciaba para aquel programa de televisión, esa cuña de apoyo, como se llama en los términos radiofónicos del programa? ¿Se acuerda usted todavía de lo que decía? ¿Pero cuá, desde el empiezo? Claro, desde el programa Caballete. Ah, ¿cómo hemos empezado? Y yo terminaba, me decía, hasta la semana que viene y no me faltéis, porque la cosa va de cultura. ¿Qué te gusta, Costillo? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Ven nomás que, ven nomás que, son muchos años los que... Oye, y nos llevamos bien, Costillo, llevamos muchos años y nos llevamos bien, ¿eh? Por favor. Siempre nos hemos llevado bien, ¿eh? De verdad, siempre. Y ha llovido, ¿eh? Y ha llovido. Y ha llovido, ¿eh? Y ha llovido, ¿eh? Hace muchísimos años, y nos hemos llevado siempre. Oye, estamos igual de joven los dos. Igual, igual, igual. Igual de vergadito y de todo. Hombre, bueno. Bueno, amigo. Los años nos pasan en bar de Costillo, hijo. A ti te quedan todavía, a ti te quedan por suerte más años que a mí. A mí, por desgracia, me quedan menos que a ti. Bueno. Ahí estamos. Hay que llevarlo bien. Muchas gracias, Paco Peña. Un saludo. Adiós, hijo. Y mucha suerte. Bueno, pues eso es lo que nos cuenta Paco Peña, Paco Peña, en la sintonía de Radio Guadaira. Hay más cosas que contarles en la sintonía de la Radio Pública de Alcalá, a las 11 y 25. Radio Guadaira. 24 horas contigo.